El entrenamiento de Guadalajara del equipo que no participara en el partido de la Copa MX ante Morelia estuvo basado en cierta tensión, no había risas, no había carcajadas, no había bromas y es que todo está tenso después de los movimientos que se han dado con el primer equipo. José Manuel de la Torre ha dejado ser el técnico, Néstor de la Torre presidente y ahora Matías Almeida será el nuevo pastor del rebaño. Néstor de la Torre llegó a Verde Valle simplemente para recoger sus cosas y se fue en silencio. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, Ray Mundo González desde Guadalajara, Jalisco, en línea con Mediotiempo.com.